Así será el final de Romina la Poderosa, esta historia que ha atrapado noche a noche a millones de personas aquí en Colombia del canal Caracol. Bueno, les cuento que Romina arma un plan para poder atrapar a Virginia, pero Virginia ya tiene a todos sus secuaces detrás de ella. Iban a atraparla, pero no pudieron, así que se fueron por Calidoso, Calidoso quedará detenido por ellos. Y para hacer el canje y perdonarle la vida tiene que presentarse Romina. Romina irá acompañada de Alex y de todo su equipo, sin que Virginia sepa, por supuesto. En este enfrentamiento pasarán muchas cosas. Calidoso escapará, mientras que Sergio ayudará a Virginia en su supuesto plan, pero después la derribará, la empuja. Y Virginia para defenderse le pega un tiro y luego queda con Romina. Quedarán en un duelo donde por ahora no se sabe quién será la ganadora. Y como sabemos que en las novelas el bien siempre trumpa, al parecer que llegará la policía y capturará a Virginia salvando a Romina de esta peligrosa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!